I already know my sense that Una red social tan adictiva como Twitter puede ser también un lugar donde encontrar un buen deseo. El de pasar un buen día y una buena noche. De eso se ocupa la cuenta de una de las personas que más creatividad y provecho extrae de cada hora del día a juzgar por sus obras, Lin Manuel Miranda, arroba Lin Manuel. Estos días, el creador del super éxito Hamilton prepara y promociona un gran show de este musical en el Puerto Rico y se le puede ver coprotagonizando una reedición de la película Mary Poppins. También se le puede leer en un libro que acaba de publicarse por Vintage Español y en el que recopila una serie de tweets que durante meses ha escrito por la mañana y por La noche con palabras de ánimos, buen día, buenas noches, recupera refranes, aforismos y versos de Miranda que son retuiteados miles de veces en apenas horas por sus casi 2,6 millones de seguidores. El libro está traducido al español aunque Miranda escribe en inglés en esta plataforma de la que admite ser adicto. Enganchado estoy a Twitter, deberían quitarme el celular. La mayor tentación para alguien como yo, tener una audiencia al alcance del pulgar. Esta es parte de la introducción de un libro que, siendo el Miranda rapero y poeta que es, por supuesto está en verso. En una de sus rimas el multifacético artista explica que por lo general lo que envía es lo se desea a sí mismo, porque como el resto también tiene días con nervios, penas, conflictos, si necesita levantar el ánimo o buscar motivación. Este es un libro que se puede abrir por cualquier página para encontrarse con una reflexión de Miranda, muchas de ellas en rima, acompañadas de una ilustración del guionista, autor e ilustrador yonisan arroba yonisan, buenos días. Al nacer eras promesa infinita. Has crecido, te ha golpeado la vida, pero la promesa no está perdida. ¡Gracias!